Nosotros pretendemos separar lo que es el bono de que se cobraba siempre para los últimos días de meses del año con respecto al convenio colectivo de trabajo que se iba a firmar ahora el 26 y con respecto a la pacta salarial. Nosotros decimos, bueno, se paga el bono y lo reunimos en paritaria en marzo. Entonces tenemos una más perspectiva a ver lo que va a pasar en el país con respecto a la inflación. ¿O sea que le dicen que no a la propuesta del Departamento Ejecutivo en relación con la suba salarial y a los 3.000 del bono? Si es global, sí. Y el bono lo queremos una suma superior a los 3.000 pesos. Puede ser 3.200, 3.400, pero es superior a los 3.000 pesos porque es lo que pretendemos. Y después el bono, por lo que veo, no se va a poder firmar en enero. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. Hoy ya, como estamos, no podemos estar a 10 días, 12 de firmar con esta... Yo tengo que convocar, viene el Secretario General a firmar. Hay ciertas pautas que hay que hacerlo con tiempo. Nosotros también tenemos otro protocolo con respecto a algo tan importante para los trabajadores. ¿Pero el Ejecutivo está dispuesto a otorgar una suma mayor? No, no, hoy se plantean el 15% el 10 ahora y el 5% en julio. Y en lo cual nosotros decimos, hoy si el Gobierno Nacional determinaba un 10 y ahora se llueve un 17 para determinar, entonces le digo, mirá, nosotros por lo menos pretendemos un 20% para llegar a julio, sino un 17% que es la propuesta que le traje para los 6 primeros meses del año. Con la cláusula gatillo que corresponde. ¿Y con el bono? Con el bono le dijimos 3.200 pesos, 3.400, que ellos como lo quieren global no saben y me van a responder porque ellos ya tenían la orden de ser global. Y yo les dijo ya directamente que no vamos a ponerlos de acuerdo. Por ahora se van sin nada entonces. Se van sin nada, no tenemos nada. Por eso a los compañeros que se enteren, algunos están de vacaciones, que algunos pensaban cobrar el bono ahora al 10, no creo que se llegue a eso. Por el momento hoy no hay una respuesta negativa. O sea, entonces, más de 3.000, por lo menos de 3.200 para arriba y un 17% de pauta ingles. Sí, para los primeros meses del año, el 20% a julio, pero con la cláusula gatillo corresponde. Nosotros dimos dos alternativas, esas dos alternativas. Por lo menos llegar a lo que el gobierno nacional está dando hoy una pauta del 17% más o menos. Que se va a seguir subiendo, como siguen subiendo las cosas, se las sigue subiendo. ¿En qué quedaron? Que me va a llamar y me va a dar una respuesta. ¿Y por cuánto, en cuánto tiempo? No, seguramente hoy a la tarde o mañana. No, seguro que no va a decirle. Lo único que tiene que ser separar las aguas, el bono ahora y juntarlo en marzo. Y lo del convenio paritario por las respuestas que estamos teniendo ahora, no. No los podemos poner de acuerdo en dos artículos que eran esenciales para nosotros, no los podemos poner de acuerdo y bueno, no se va a firmar seguramente.